No le hice ningún escándalo, si no ves lo que dijo, no ves mis vivos, se hagan la boca. Yo me hago referencia a lo que dice el conductor, para mí no es palabra más con más credibilidad que la que dice el conductor. Pero no hice ningún escándalo. Si ella pobrecita llegó ayer por primera vez, después de una cuarentena eterna, y vos decís infumable el primer día que la vi... Sí, yo no jodo a nadie, chicos, no me meto con nadie. Eso piensas vos, la zorra. No sabés, vos no sabés. Con tus dichos, pero es joder. Claro, tenés razón. ¿Qué decís vos, Sandra, que estás tan tranquila? La cara de Andrés es hermosa. ¿Qué te pasa? No, porque estoy escuchando atentamente, pero es como que alguien escucha a tus vivos y van contando... Sí, a mí me cuentan cosas. Te lees con un descompuesto, claro. Yo no tengo ni idea, ¿vos dijiste algo de mí? Nada. Dije que eras lo mejor de la... Ah, ¿de verdad? No, de verdad. ¿De verdad le dijiste, Angelita? ¿No me criticaste con Ángel? ¿Eso cuando quedó grabado? No, 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 critiqué con vos. No, me preguntaron por qué está... No, no quiero llegar a esto, porque ahora van a analizar y a Bicoli, ¿sabés qué? Yo te lo digo así y terminemos el tema acá, porque ahora van a levantarlo a todos los portales. No, no, no. No analizo. Ángel me preguntó por qué estábamos peleadas. Yo como no estoy peleada, muñeca brava, vos estás enojada por ti desde abril del año pasado. Pasaron 12 meses. Oreiro. Nunca me enteré el motivo. Vos estás esperando que te pida perdón. Pero yo te dije que ese motivo yo no lo hice. Yo no te puedo pedir perdón de lo que no hice. Sí, lo hiciste. No, 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 para qué, para qué. ¿De abril? Ay, yo no, yo estaba pariendo. Así como te doy la derecha. Me gusta esa atahuada, tranquila, me encanta. Así como te doy la derecha, también te estoy diciendo que te deberías, como mujer adulta, deberías hacer... No me digas mujer adulta, porque me siento mayor en la época de riesgo. No me digas mujer adulta. Grupo de riesgo. Deberías tener también este costado de saber reconocer cuando uno se equivoca. Pero es que yo te estoy diciendo de ti. Mirá con qué paz te lo dice. Que vos, ese día que estábamos al aire, que hicimos un chiste recurrente, que ellos dos te hacían en BDB toda la vida. No nos metas a nosotros. No nos metas a ellos. BDB, ya está. No nos metas a ellos. Si me voy a justificar y a decir por qué... Busca cómplice. No, no, la gente es que no lo entiende. Es simple. Cuando uno se manda una cagada... Es que no me la mandé. Sí, te la mandaste. No nos amigamos. Ya está. Pero ¿por qué? No, si no me estoy peleando con vos, Janina, te estoy diciendo... Mirá que tenés una sola. No me mandé una cagada. No te hagas la vida porque... Brillante, bebé. ¿Te estoy cuidando? Estoy llegando mañana sin piernas. Ella viene arrastrada por la Panamericana, no le importa nada. Una sola Panamericana. No te doy la mano porque me está en sucia. Te llego. No estás viendo... La otra, la otra, la infumable, la disfruto. Esta noche las hago bolsa a estas dos. Está bien, así que vamos. Pero vos igual no te voy a hacer bolsa porque entre psiquiátricas nos entendemos. Te quiere arrastrar a su vida. No te metas en mi vínculo con ella. Comadre. Tené cuidado. Comadre. Chicos, le quiero contar. ¿Qué pasó? No entendí un carajo. Perdóname. La palabra, la palabra. Perdóname. Perdóname. No le...